Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo sobre curiosidades. Este vídeo será sobre el Parque del Retiro o Parque del Buen Retiro, popularmente conocido como el Retiro, que es un jardín histórico y parque público situado en Madrid, España, considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, ya que alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII al XXI. Sin más que decir, comencemos. Número 1, en el año 2001, por un problema técnico hubo que vaciar el estanque del Parque del Retiro y una vez vacío aparecieron desde sillas a barcas hundidas, pasando por mesas, papeleras, vallas del ayuntamiento, bancos de madera, soportes de sombrillas, contenedores de basura, teléfonos móviles, monopatines, carteras, una máquina expendedora de chicles, carros de compra, una caja fuerte, zapatos y hasta una urna de cenizas. Número 2, el Parque del Retiro pasó de ser jardines reales a un parque patrimonio municipal en el año 1868. Número 3, un rincón tan destacado como el Palacio de Cristal y el cercano Palacio de Velázquez se construyeron con motivo de la celebración en el retiro de exposiciones internacionales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Número 4, los orígenes del Parque del Retiro son los de unos jardines reales, por lo que su historia se remonta a la creación de los jardines del Buen Retiro en la época de Felipe IV en el siglo XVII. Número 5, el estanque que ahora surcamos en barquitas tiene una profundidad de hasta 1,80 metros y fue mandado a construir por Felipe IV para recrear batallas navales en las que él encantaba participar, por lo que antiguamente contaba con seis norias para surtirlo de agua. Número 6, el oficialmente llamado estanque grande del retiro es uno de los espacios más visitados, por lo que se puede practicar remo y durante años se celebró la llamada travesía invernal a nado del retiro, que es una carrera de natación. Número 7, el origen del Parque del Retiro se traslada a mediados del siglo XVII, que fue un regalo del conde duque de Olivares a Fernando IV, por lo que hasta el año 1868 estos jardines fueron de uso y disfrute exclusivo de la monarquía, por lo que a partir de este año empezaron a ser propiedad del ayuntamiento de Madrid y por ende desde entonces hasta el día de hoy todos los ciudadanos tienen acceso a ella. Número 8, el paseo de las estatuas de los reyes es en realidad llamado Paseo de la Argentina, por lo que en él se hay esculturas de diferentes reyes españoles que fueron encargados por Fernando VI originalmente para adornar la cornisa del Palacio Real pero nunca llegaron a ponerse en su destino. Número 9, el Parque Central Park es casi tres veces más grande que el Parque del Retiro ya que el Central Park tiene 341 hectáreas mientras que el Parque del Retiro tiene 125 hectáreas. Número 10, el estanque del Retiro tiene una superficie de 37.240 metros cuadrados y un volumen de agua de 555.150 metros cúbicos, por lo que en su punto máximo de profundidad el estanque cubre 1.81 metros y en el mínimo es de 0.60 metros, por lo que la media es de 1.27 metros. Número 11, Fernando VII decidió trasladar en 1770 la Casa de Fieras desde el Jardín Botánico al Parque del Retiro, ya que su objetivo era una vez más entretener a sus invitados que podían incluso dormir en un palacete sobre las jaulas de los animales, por lo que el palacete es hoy en día la biblioteca municipal Eugenio Trías, por lo que seguramente se inspiró en el hecho de que también había una especie de zoológico en el interior del complejo de la Torre de Londres. Y número 12, aunque hoy parezca una cosa del pasado, no hace ni 40 años que los coches circulaban por el interior del Parque del Retiro y fue hasta el año 1984 cuando cerraron sus puertas a los vehículos. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo, no olvides suscribirte, compartir este vídeo, darle manita arriba para que suba más vídeos y les mando un saludo. ¡Nos vemos!